Dios te permite ciertos años, y tú crees que toda tu vida así va a ser, no, a mí me tumbaron del caballo y sobrino, a mí me bajaron ese ojillo, a mí me mataron, a mí me quitaron todo, todo, menos la vida, gracias a Dios. La vida me la quitaron, la vida que tenía me la quitaron, me dieron vida nueva, el enemigo a mí me atacó, pero no fue el enemigo, Dios permitió, le permitió al enemigo que me atacara, y yo estoy seguro que Dios le dijo, acabalo, pero no más, no le quite su vida, y yo te voy a probar, yo te voy a probar a ti quién es él. Entonces, a mí me ves con esto, así con este cuerpo, ¿sí me entiendo? Me ves con mi alma, me ves con esto, estoy hablando, pero es vida nueva, es palabra nueva, no es el mismo de antes, yo no soy el mismo de antes, eso yo lo creo y lo tengo fe, y creo, y lo declaro, porque desde el momento en que abrí mis ojos, y empecé a dar mi primer paso, empecé a comer, hice del baño, porque eso es una de las cosas importantes, tienes que hacer que tus intestinos, cuando tus intestinos funcionan, eres un alma viviente. Entonces, cuando a mí el único aparato que me faltaba, era mi pulmón, que no me estaba respondiendo, volví a clamar a Dios por tercera vez, que sea tu voluntad, Señor, en tus manos me encomiendo, y que mi pulmón vuelva a caminar, que nazca de nuevo, y así fue gloria a Dios. Yo salí, entonces, yo salí del hospital, y para muchos soy el mismo de antes, pero no, se equivocan, Dios me dio la nueva vida. Entonces, yo salí mucho mejor que como estaba antes, porque a mí de nada me sirve mi cuerpo, ni a ninguno de nosotros, a nadie. Pero si no tienes vida nueva, alma nueva, y si no aceptas al Señor, que tú lo reconozcas, no porque estás aquí, o que porque pasaste esta prueba, no, 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 no. Que reconozcas, y que creas, y que lo recibas. Hasta ahí es donde tú vas a, ese es lo valioso, ese es lo bonito del esfuerzo de Dios, que tú reconozcas, y tú aceptes al Señor, que Dios te trajo aquí, te permitió vivir. Que Dios me ha permitido estar aquí platicando con ustedes, con vivir, estarles compartiendo esto. Gloria a Dios por esto. Porque hay muchos que no aprecian esto, y no lo valoran, no lo entienden. Entonces, es donde nosotros tenemos que clamar a Dios por ellos, y pedirle, ir a buscarlos, y a ayudarlos en lo que uno pueda, porque para eso Dios nos envió aquí, y para eso estamos. Entonces, de nada nos sirve tener dinero, o sea, hay gente que da cambios todo lo que tiene a sus bienes, pero, o sea, ya es demasiado tarde cuando Dios te dice no. O sea, entonces, necesitamos estar, o sea, creer y tener fe, este, para seguir adelante, porque, o sea, un ser humano sin fe, es un alma muerta. Es una gran elección, la que Dios está ahí. La verdad que sí, tío. Gracias por la palabra, ¿eh? Entonces, no se desviendo el camino de Dios. No, porque usted ir a mi hijo, te voy a decir una cosa, si te ofende, discúlpame. No, 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 pero ustedes nacieron en el Evangelio, y ya hay de aquellos, ya hay de aquellos, que se retiran del camino de Dios. No, yo sé. Porque todavía el que no conoce el camino, ese tiene más salvación. Porque así sea el último día, si tú llegas y le predicas, o le platicas de Dios, y él acepta y se arrepiente de sus pecados, es el primero que entra. Los últimos serán los primeros. ¿Cierto o no? Entonces, nosotros que ya conocemos de Dios, estamos en un grave pecado, un grave pecado, si nos retiramos poquito, porque sabemos bien, que sin Dios no somos nadie, nadie. Y todos los que estamos aquí, nomás que lástima que muchos no creen. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, esa es la mera verdad. Entonces, a mí, yo le doy gracias a Dios muchas veces, yo todo el día no me canso. Ahora entendí, y yo, que siempre, toda mi vida, porque desde niños, Dios envió a tu papá a mi lado, y como me ha enviado a muchos siervos de Dios, y yo no los he visto, porque no he creído, no es porque él no ha gastado conmigo. Siempre ha estado conmigo, ahora sí, ya desperté, y ahora sí ya Dios me dio ese privilegio de abrir, y conocerlo a él, y conocer quién es él. Y tan grande y tan misericordioso que es, y el amor que nos tiene. Porque el amor de Dios es para todos, no creas que nomás es para nosotros, para ti, para mí, no, 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 es infinito. Entonces, nosotros tenemos que ser agradecidos. Imagínate, cuando una persona te brinda a ti una ayuda, o te viene y te manifiesta su amor, y que tú lo rechazas. O sea, ¿cómo crees que Dios se sienta herido contra nosotros? No, por eso. Él pagó, él pagó en la cruz, él murió por nuestros pecados, para que no nos fuéramos perdonados. Por eso nuestros pecados, por eso nosotros alcanzamos salvación. O sea, él pagó todo el precio por nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos en obediencia con nuestros papás, o sea, estamos fuera de, o sea, de los caminos de él, porque ese es uno de los mandamientos que él dio. Es más como agradecimiento, los días de tu vida se las agarran. O sea, tiene una gran recompensa, no nomás es que tienes, es como que tú tengas que obedecer. No, por ser obediente tiene una gran recompensa. Sí, 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 es una audiencia física y sexual. Sí. O sea, es una recompensa física. Entonces, imagínate, por ir a la iglesia, por estar en el camino de Dios, ahí hay una recompensa. Allá hay una recompensa. O sea, ahorita que estamos aquí, me puedes decir, está hablando. No, tenemos una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? No es el tiempo de nosotros, es el tiempo de Dios. Nosotros, él dijo, yo me voy a preparar morada. Él ya no tiene nuestro lugar preparado a nosotros. Entonces, a nosotros nos dejó aquí el evangelio, el camino, ya para que nosotros caminemos. Y estemos en obediencia a su mandato de él. Entonces, para cuando nosotros nos vayamos. Mira, mi hijo, aquí está donde vas a gozar tú. Aquí está tu casa. Pasa. Obediense a su mandato, Darío. Obediense a su mandato, Darío. Entonces, nosotros. ¿Cómo pasa allí? Nosotros. Ah, mañana. La semana que entra. Mira, mira, sobrino. Déjate, te digo una cosa. Yo te digo, porque hay veces, y eso nos pasa a todos. ¿A todos? No, no, a todos. O sea, tampoco podemos señalar a alguien, porque de diferentes, si es en la casa, si es en el trabajo, si es económico, hay muchos problemas. ¿Sí me entendiste? Yo, a veces que también tengo ahí mis diferencias, como todos las tenemos. ¿Sí? Pero como testimonio te digo. ¿Sí? Si fue uno de los días que nos levantamos de la casa, mi esposa y yo, y decidimos ir a hacer lo que teníamos que hacer, yo creo que fue uno de los días que salimos mejor de la casa. Y fíjate, ¿a qué distancia de mi casa lo que pasó? ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que vayamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer, en nombre de Dios, que sea su voluntad. Y eso cuesta mucho, hablarlo es bien fácil, pero creer, creer, hay que creerlo, que lo que uno dice, Señor, que sea lo que Dios quiera, que sea tu voluntad. Así se va a hacer. Así se va a hacer. Entonces, a mí me pasó eso ahí, y eso puede ser como gran testimonio para muchos, y hay muchas preguntas y hay pocas respuestas. Es un gran gran... Entonces, cuando tú tienes fe y crees, y cualquier pregunta que te hagas, tarde que temprano vas a tener la respuesta. Quizás no sea el tiempo tuyo, pero el tiempo de Dios. Bueno, va a llegar la respuesta, ¿no? Entonces... Eso es verdad, ¿no? ¿Qué es lo que dice usted? A mí, como te digo, a mí lo que me pasó, o sea, muchos dicen, es normal, allá se volvió otro, allá le pasó esto. No. O sea, pero Dios tiene sus métodos. ¿Cómo? Ponerlo a uno en su camino. O por qué tiene que pasar uno por eso. Puede ser como usted, simonio, para los demás. También para que muchas personas que andan en caminos que no deben de andar, o sea, se arrepientan y dejen esos caminos. Y que vengan al camino de Dios, porque, o sea, mira, tú no sabes, ahorita estamos aquí, y si ahorita no se pide uno perdón, o si ahorita no, o sea, pues ahorita no clamo uno a Dios y le pide uno a Dios, que Dios nos regrese a nuestras casas, o sea, que nos lleve de su mano y que nos cuide y que nos proteja. O sea, nosotros no podemos saber qué nos puede pasar en el camino. Entonces, pero Dios está con nosotros, tiene la protección de nosotros. O sea, nosotros nos va bien. Obramos bien, nos va bien. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos siempre, tratar de estar ahí en ese camino. Y que no sea tarde, porque si dices tú mañana yo voy a la iglesia, o mañana me voy a componer, o mañana este el otro, no. O sea, no hay que esperar el mañana. Eso que sea ya ahorita. Gracias. 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 Gracias.